Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno y utopia ya ha salido Travis Scott tendrá hoy la oportunidad definitiva de regresar a la tienda de objetos es por eso mismo esperanza y hype a full a esperar la tienda y que fortnite no nos deflaude recordar que el director ejecutivo de Epic Games Team se ween y ya dijo que Travis Scott en bienvenido a fortnite solo es cuestión de esperar sin más adiós